Apostólico, un programa dedicado a regenerar principios, cuestionando paradigmas, enseñando un estilo de vida y generando opinión, todo a la luz de la palabra de Dios. Contacto Apostólico, con el apóstol Dr. Germán Ponce. A continuación. ¡Gracias! Gracias una vez más por estar con nosotros aquí en este nuestro programa de contacto apostólico. Estamos cerrando casi ya este mes de enero. Estamos muy contentos de poder tener salud, de estar con ustedes, de participar con ustedes. Corremos para venir a ver cómo podemos dialogar y poder juntos extraer todas las mieles que tiene la escritura. Queremos saludar a todos aquellos que están a través de Radio Estéreo Más 98.5 de Costa Costa. Queremos saludarlos a todos, a la estafa allá también y queremos que puedan participar con nosotros. Y para poder participar queremos recordarles nuestros números telefónicos 2556-3711-16. También el 8730-9336. Y también puede llamarnos al 9676-8888. Para nuestros hermanos de Estados Unidos, Puerto Rico y Canadá, queremos recordarles que nuestro número es área 786 y el número 245-5126. 786-245-5126. Queremos recordarles también que pueden mandarnos sus correos a contacto apostólico.com.hn para que ahora mismo le demos aquí, pues, buscándoles las salidas, buscándoles las respuestas, todo a la luz de la escritura. Para todos aquellos que están también a través de las redes sociales, gracias en el Twitter, Facebook, Etoslog. Este es el momento de que sus preguntas son contestadas. Queremos hacerlo de esa manera para poder todos juntos ir trabajando y ir escarbando en la escritura. La escritura es como una beta de oro, ahí está toda nuestra riqueza. No es una mina, la mina sin beta no serviría, es una mina que no tiene nada, pero cuando se encuentra la beta, esa vena de riqueza espiritual, esa vena de riqueza para entender cómo se deben de hacer las cosas, eso realmente nos cambia la vida. Así que, bueno, si quieren podemos ya comenzar. Germán, si quieres podemos a ver cómo comenzamos. Sí, papá, con todo gusto. Fíjate que la primera consulta nos viene aquí por medio del Facebook que dice, Pastor, tengo una consulta. Las promesas del Antiguo Testamento, por ejemplo, Isaías 54, 17, que es una promesa de protección. Luego vemos Éxodo 23, 26, sobre la mujer estéril. Estas, según leo la palabra, son dadas a Israel, ya que ellos en ese momento era el auditorio presente. Sin embargo, ¿por qué se aplican hoy en días para los cristianos, verdad, estas promesas para los cristianos, si esos pactos Dios los hizo con Israel y no con la iglesia de Dios? Muy, muy linda la pregunta, pero creo que va a ser mejor la respuesta, no porque la vaya a dar, sino porque la tiene la Escritura. Primero te quisiera decir, en Gálatas 6, 16, dice que nosotros somos el Israel de Dios. Esto sé que molesta a algunos que son directamente de Israel, pero nosotros somos espiritualmente el Israel de Dios ahora. La Biblia dice que no es judío el que lo es externamente. Léete, Romanos. En el libro de Romanos dice que no es judío el que lo es por fuera, sino que es judío aquel que de alguna manera tiene la circuncisión no hecha por mano humana, sino que es la circuncisión del corazón. Entonces, a ver si lo logro encontrar aquí para leérselos. En el Romanos 2, 28, dice, Porque no es judío el que lo es en lo visible, ni en la circuncisión, dice, la visible en la carne. Romanos 2, 28, en el verso 29, dice, sino más bien es judío el que lo es en lo íntimo, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu y no en la letra. La alabanza del tal no proviene de los hombres, sino de Dios. Entonces, nosotros venimos, tenemos, somos acreedores de todos los pactos. ¿Por qué? Porque creímos como Abraham. Nosotros somos los hijos de Abraham, porque creímos de alguna manera como Abraham. Esa es la fe, esa es la salvación. Entonces, todas esas promesas pasan por el filtro, que es Abraham, de Abraham, Isaac, Jacob, Israel, desde ahí vienen todas las promesas. Y nosotros ahora, como te leí, somos el Israel de Dios. Me gusta una versión que dice, no somos, nuestra circuncisión no es la quirúrgica, no es la del bisturí humano, sino es la del bisturí divino. Cuando uno recibe a Cristo, que es la simiente de Abraham, ahí están todas las promesas de ellos, ahora nos las adueñamos también nosotros. Así que, sí son para nosotros. A ver, sigamos. Papa, la siguiente consulta también nos viene por medio del Facebook, que dice, Pastor, tengo una pregunta, ¿cuáles son los requisitos como cristiano para ungir con aceite? O para ungir, fíjate que el hermano no dice ungir con aceite, sino que dice ungir un aceite. Sí, es que, a ver, voy a poner esto por aquí. Es que lo importante es que ahí está, eso, no sé de dónde lo sacaron, pero está mal ubicado. Ungir el aceite, eso no se hace. Estaba hablando yo con un siervo de Dios, es a ver cómo, ungir es frotar aceite. Vamos a frotar de aceite al aceite. No, no, no se puede. Ungir, yo entiendo que la gente lo que quiere decirme es, ¿cómo habilito que este aceite sirva? El aceite nada más es un punto de contacto. En el libro de Éxodo, platicaba yo con un siervo de Dios y me decía, Pastor, pero usted a veces ha dicho que es cualquier aceite, pero la Biblia en el Antiguo Testamento nos habla de un aceite que era especial, es un aceite de la Santa Unción, que tenía sus aditamentos, tenía su fórmula. Pero esa fórmula era un perfume sacerdotal. Eso era sólo para aquellos que iban a ser sacerdotes. Nadie que no fuera sacerdote se lo podía poner. ¿Para qué? Para que en el Antiguo Testamento donde usted fuera, entonces usted lo que pasa es que cuando la gente llegaba con usted, usted olía a sacerdote. Entonces ahora, cuando lo filtramos por el Nuevo Testamento, dice que nosotros tenemos que tener olor de Cristo. Cristo es ungido. Él está en el sacerdocio. Entonces nosotros ahora tenemos espiritualmente el olor de Cristo. Entonces estamos bajo la unción del Señor. Ok, entonces ahora vamos al punto. ¿Qué se requiere? Nada más requiere fe. El aceite no tiene que venir de Israel. El aceite no tiene que tener los cinco aditamentos. El aceite nada más es un punto de contacto para habilitar a una persona para que desarrolle un trabajo que Dios quiere que haga. Sigamos, Gerardo. Ahí también te trajeron el aceite. Mira, papá, para cualquier cosa ya lo tenés ahí en la mano. Ok. Tenemos una llamada, papá. Una llamada. Gracias. Adelante. Bendiciones. Buenas tardes, pastor. Que Dios le bendiga. Sí, muchas gracias. Adelante. Pastor, mire, mi consulta es... Yo comencé el año con un propósito de Dios. Después lo puedo llamar porque mi esposa me dijo este año, el 2 de enero, que me sentó que me fuera de la casa para ver si ella me quería o no. Dios santo. Tenemos un bebé de cinco años. Sí. Y la verdad que yo no me quería ir a la casa por mi hijo porque yo cuando estaba soltero yo le dije al señor, yo no quiero dejar abandonados a mis hijos porque yo fui abandonado. Claro. Por parte de mi padre. Sí, sí, sí. Entonces, no sé qué consejo usted me puede dar, si sigo en la casa o me puedo salir. No sé, pero la verdad yo necesito la palabra de alguien que me pueda guiar. Ok, muchas gracias. Esa cultura filistea. Señor en oración y luego únanse rápido porque si no Satanás los va a tentar entonces aquellos que dicen mira dejémonos un tiempo si están a punto de casarse qué lindo vale la pena hágalo pero si ya están casados no porque entonces tú te vas a la calle y vas a tener tus necesidades como hombre como un hombre casado que ya conoce la vida conyugal y ella que a veces los nosotros los hombres no lo pensamos ellas también tienen su necesidad conyugal y como no hay cuidado no hay protección la cobertura se fue la casa ella queda descubierta y tú quedas también servido en una bandeja de plata para afuera yo dijera que bajo ningún punto de vista gracias bajo ningún punto de vista las cosas se arreglan así mejor sentémonos que hagan una lista que es lo que haya la daña que es lo que a ti te daña para que las cosas se compongan pero yéndose a la casa no van a lograr las cosas las cosas que realmente ustedes gustan arreglar digamos y papá la siguiente consulta nos viene por medio del facebook dice pastor en la congregación donde me reúno me han indicado que en cuanto a primera de corintios 11 4 al 15 me ha indicado que no es necesario las mujeres usar velo al orar y profetizar sino que en el tiempo de la carta de pablo a corinto era la forma de diferenciar a las doncellas de las prostitutas que me puede decir al respecto pastor debo seguir sujeta esta doctrina lo que su espíritu le diga pero si ponemos eso ahí entonces van a decir que esas son cosas de los corintios aquellas son cosas de los gálatas entonces vamos a decir que el arrebatamiento en primera de tesalonicenses capítulo 4 del 3 al 17 eran cosas sólo para ellos en aquel tiempo lo que hay que verificar es que la palabra de dios en el nuevo testamento sobre todo las epístolas es la manera como dios quiere que hagamos las cosas si tú tienes fe tu pastor tiene fe y todos tenemos fe en la escritura entonces el nuevo testamento no podemos nosotros dejarlo ahí para ver que nos que nos apetece que no nos apetece si está ahí por eso yo digo que hay que hay que vivirlo tenemos que comenzar este año de una manera diferente tenemos que comenzar que lo que dice la escritura hagámoslo porque esto esto no son estos no son mandamientos humanos estos son las enseñanzas divinas el que la el que pone por la palabra es el que va del que va a adelantar yo hubiese preferido que te dijera hijita aquí no lo hacemos así a que te digan que eso no es parte del nuevo testamento que te digan que eso era para diferenciar las mujeres malas de las buenas dice si a las doncellas de las prostitutas a las doncellas de las prostitutas mira que miren que qué explicación más terrible donde se iban a poner velo ellas cuando se pone una mujer velo para orar y profetizar estaban en el culto para orar y profetizar o sea que la que no se ponía el velo era una prostituta dentro de la iglesia hombre yo creo que hay que estudiar un poquitito más para esto yo no señalo el que no lo haga simple y sencillamente tal vez no le haga la revelación pero que no lo haga porque todavía no ha bajado la revelación pero que diga que eso no se debe hacer me parece que ahí si no estamos en lo correcto que debo de hacer pastor yo no soy me tengo que cuidar mucho porque el programa es contacto apostólico que lleva unidad no división pero yo le digo a todos vaya donde el espíritu lo lleve sigamos tenemos una llamada local una llamada gracias adelante bendiciones buenas hermanos hermano pues mire yo le estoy llamando porque necesito saber qué actitud es la más adecuada que yo debería de tomar porque mi esposo lo acaban de despedir del trabajo y él ha sido una persona así como que gasta mucho siempre desde que empezamos a trabajar que éramos solteros él tiene muchas deudas y ahora lo despidieron y todas sus prestaciones se pagan las deudas que no eran deudas familiares no eran no eran cosas como que debíamos de la casa o de de comida sino cosas que de él y entonces él toda la vida ha dicho que que yo soy muy interesada porque yo mantengo mis cuentas al día y si hay algo en lo que yo le soy fiel a dios es en el 10 es lo primero que yo doy cuando me paga claro y yo quiero saber si la prueba es para mí o es para él porque porque ahora yo me tengo que hacer cargo de deudas que él tiene y de mis deudas por la manera en que él manejó con sus finanzas anteriormente y yo quiero saber si yo lo tengo que apoyar sin sin decir nada hasta que se resuelva o que tengo que hacer pues bueno muchas gracias y quita ya entiendo su su lamento porque no se han puesto de acuerdo yo creo que usted gana un sueldo entonces usted cubra sus necesidades y si le puede ayudar a él en algo ayúdelo no le queda más porque ustedes son casados ya no son dos sino son una sola carne pero considero que que tampoco va a dejar de pagar o de hacer algo usted de lo suyo sólo por pagar a él él es el que tiene las deudas yo ayúdelo donde pueda sin que usted se quede sin nada entonces ayúdelo hasta donde puede y a la ayuda esto es lo que te puedo ayudar porque él deberá de correr ahora buscar un trabajo y tal vez mientras sigamos haciendo lo mismo vamos a tener los mismos resultados él tendrá que cambiar dedicarse a tal vez lo que tiene que hacer le dedicarse un año a pagar a limpiar sus tarjetas y a vivir de acuerdo y yo sé que esto molesta un poquito pero vivir de acuerdo hasta donde nos llegue la chamarra uno no puede estar gastando más de lo que de lo que puede uno tiene que ver cuánto gana y cuánto puede gastar es que cuando no se hace presupuesto entonces estamos comparando cosas que no podemos y tenemos una sala nueva y tenemos esto y tenemos el otro pero todo todo nos ahoga al final del mes entonces terminamos ya luego pagando intereses que cuando uno revisa el interés mensual de una tarjeta y ahí lo dice creo que por ley lo dice es más de 40 por ciento es una cosa realmente terrible lo que nos hacen ahí pero ellos lo avisan y dicen quieres tu tarjeta bueno te va a costar 40 por ciento al año entonces es importante que que nos ordenemos por hoy le toca enfrentar lo van a ayudarlo a pagar pero tampoco va a dejar usted de pagar sus cosas y de tener alguna situación de sus propios gastos de su propio presupuesto dígale yo tengo mi presupuesto con esto te puedo ayudar y voy a hacerlo en lo que consigues un trabajo otro consejo con usted mismo cuando vaya a hablar con él antes de hablar con él doble sus rodillas en su cuarto cierre la puerta cuando él no esté hoy ahí derrame su alma y llore ahí llore porque si usted llora delante de él pierde fuerza pierde fuerza ya no se le entiende él se va a molestar mejor llore delante del señor mejor humillese delante del señor para que no tenga que humillarse delante de los hombres así cuando ya esté con él va a estar firme no va a estar gritando no va a estar llorando le va a poder hablar bien y le va a decir mira no estoy llorando no estoy gritando sólo que tú tienes un desorden y hay que ordenarlo yo te voy a llevar en esto que es lo que puedo lo demás tendrás que enfrentarlo yo estoy aquí contigo te voy a ayudar en esto en oración te voy a decir pero nos debemos que ordenar cuando ya no aguantes eso se sale va a llorar a su cámara secreta deja que su alma fluya y después ya regresa firme para poder platicar con él sigamos para la siguiente consulta nos viene por medio del facebook que dice pastor mi pregunta es referente al diezme es el 10% del sueldo nominal o el sueldo neto después de las deducciones en casa o sea una persona que venga un sueldo pastor sí claro él es el neto lo que cuando le quitan ya sus las cosas de la ley porque alguien me llamó y me dijo pastor esto es lo que me quitan de de mis impuestos y de esto y del otro no pero fíjese que tengo un préstamo aparte dice esto aparte esto en el otro no de eso no lo que lo que te dan neto que la ley ahí quita de tu sueldo entonces algunos lo hacen con todo otros lo hacen así no le veo problema eso ya eso su paso usted con dios sigamos bueno para la siguiente consulta también opina por medio de facebook dice pastor quisiera saber todo acerca de leviatán hay o también quisiera saber todo que leviatán leviatán pareciera que es una entidad que aparece ahí en la escritura en el libro de hobo leviatán es como una serpiente furtiva que de pronto aparece ahí pero es como un monstruo en el mar entonces puede ser una entidad que está presa en las aguas las aguas son como una cárcel para muchos entonces ahí aparece también leviatán algunos quieren tomarlo era como que fuera un ser así como como que aparentara tenerlos los los rasgos de algún como tipo de dinosaurio pero no no me apuntarlo yo por ahí me apunta lo más que es una entidad que si aparece en la escritura eso no lo podemos negar pero que se refiere a una entidad que está cautiva y vamos a ver se lo déjeme poner otra vez leviatán que de alguna manera lo perdí sobre todo en el libro de hobo es donde y en el libro de isaías donde recuerdo que está vamos a ver vamos a ver en el libro de hobo ahí aparece en el capítulo 41 y aparece en el mar y tienes un aspecto físico tremendo también el salmo david lo menciona machacaste las cabezas del leviatán por eso le digo que es como un monstruo marino no tiene una cabeza sino tiene varias cabezas y en isaías capítulo 27 que le mencionaba dicen aquel día jehová castigará con espada dura grande y fuerte al leviatán la serpiente furtiva al leviatán la serpiente tortuosa y mar también matamín matará al monstruo que está en el mar entonces pareciera que hay que hay de mar y que también hay de aire y que también hay de tierra como que fuera insisto una potestad que fue que es del mal y que fue quien sabe a veces no entiende uno que a veces está preso también en un cuerpo y aquí lo tienen preso en un cuerpo como éste y lo tienen también dentro del agua según hobo entonces leímos hobb y saías los salmos hobb y saías los salmos a ver que me faltaba hobb y saías los salmos ahí está hobb y saías y los salmos esos son los tres para los tres que lo tienen escrito sigamos que tenemos una llamada desde tegucigalpa desde tegucigalpa adelante le escuchamos con todo gusto bendiciones muy buenas tardes que dios les bendiga muchas gracias adelante lo escuchamos pastor mire yo tengo un hermano que él es bastante seguidor de cristo pero él ha tomado el sábado como así como antes pues como el viejo testamento pues yo ayer estuve leyendo en colosenses 2 16 que también quiero que me lo explique colosenses 2 16 y 223 yo quiero que usted me lo explique ahí porque tal vez se lo está escuchando para que él comprenda porque yo entendí que el 2 16 de colosenses y el 223 concuerdan y es algo que nos da yo a usted lo escucho desde hace como 34 años y he entendido que el reposo es totalmente todo el tiempo estamos en reposo en cristo jesús así que por favor quiero que nos explique el versículo 2 16 de colosenses y 223 si lo vamos a escuchar por la pantalla bueno muchas gracias que muchas gracias bueno ahí dice por tanto nadie os juzguen asuntos de comida o de bebida o respecto a los días de fiesta luna nueva sus sábados recordemos que la iglesia comenzó totalmente judía es decir con gente que había nacido allá no eran gentiles hasta que el señor resucita le dice ahora que vaya ahora si salgan cuando yo vine yo vine circunscrito sólo las ovejas perdidas de israel entonces los que son israelitas y se convertían ellos seguían guardando el sábado porque ellos de alguna manera tenían también algunas vestimentas como el talit como el como la equipa que eso no son son otro tipo de situaciones porque la equipa no no aparece que se ponga eso por lo menos en el antiguo testamento del día de hoy yo no lo he visto pero eso no sé nosotros no debemos decíamos ayer o antier señalar a aquellos que son judíos que se han convertido porque hay judíos que se han convertido serían doblemente judíos son judíos que tienen la circuncisión literal quirúrgica y también tienen la espiritual en el corazón son doblemente judíos como como un natana el doblemente judío ok entonces no podemos juzgarlos porque ellos hace ellos tienen eso esa es la cultura de algunos de algunos que son pocos pero hay que son mesiánicos que dicen que jesús es dios que creen lo mismo que nosotros que jesús es el ojín pero hay otros que no entonces lo que aquí les dicen es que como ellos venían así que lo dejen a ellos con ese con ese tipo de su cultura judía les iba a costar aunque insisto cuando uno estudia la biblia no es tanto cultura judía o hebrea es cultura divina la cultura del cielo no es cultura de ese tipo sin embargo entonces nosotros no tenemos que señalarlos a ellos para que ellos se gentilicen ni ellos que nos judaicen esa es la paz que deberíamos de tener ok punto 1 punto 2 ahora cuando empezaron a llegar la gente y eran gentiles ya se estaban convirtiendo entonces dile a tu hermano que lea hechos capítulo 15 hubo un concilio apostólico dijeron bueno qué hacemos con aquellos que no tienen la circuncisión quirúrgica qué hacemos con aquellos que vienen que ellos nunca han guardado el sábado como nosotros qué hacemos con ellos entonces ahí sólo dicen saben que hicieron un concilio apostólico sólo que no voy a tratar de buscártelo en el libro de los hechos capítulo 15 porque entonces ahí lo que a ver déjenme ponerlo ahí lo que nos están diciendo déjenme buscártelo aquí es qué hacemos con los nuevos que vienen entonces bueno no los grabemos con las cargas que tenemos nosotros y entre ellas por la pregunta es que ellos no guarden el sábado en hechos 15 no dice que se guarde el sábado sino que entonces sólo se abstengan de fornicación a ver aquí lo voy a encontrar bien dicen que mejor una computadora que uno conozca verá en el que vamos a ver sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos de fornicación de los estrangulados de la sangre en el verso 29 otra vez que se abstengan de cosas sacrificadas a ídolos de sangre de estrangulado de fornicación si os guardáis de tales cosas haréis bien que os vaya bien entonces no ahí no aparece el sábado entonces para el que no es judío va a tener menos problema con esto algunos he visto yo verdad que que son judíos y que lo guardan entonces ellos están en lo suyo pero para los que somos gentiles esto no esto ya no ahora si viene alguien que sea judío el día de hoy que descubra que su apellido es sefardita y que ahora pues yo busqué y aparece el ponce aparece el caballeros aparece todo ahí como que tuviéramos descendencia judía pero si a pesar de eso yo lo tuviera yo entiendo que eso ya no lo ve el señor y aquí no hay diferencia entre judío y griego aquí todo ahora es espiritual es lo interno por eso es que ahora en el nuevo testamento entendemos que el día de reposo estaba en sombra y en figura para que para que cumpliéramos lo que la va a ver cómo lo puedo decir que era la plataforma del señor venida a mí todos los cansados y cargados yo lo voy a hacer reposar yo lo voy a hacer descansar porque el evangelio dice porque ligera es mi carga mi carga es fácil mi carga es light así es como dice esto el evangelio no es llevar una carga que ni ellos aguantan entonces para tu hermano yo le diría que que no está obligado a llevarlo si él quiere hacerlo él se estará poniendo algo que no deba pero que lea hechos 15 que hacemos con todo lo que se van a convertir que no son judíos que hacemos con ellos sólo hagámosle esto no le pongamos más carga que ni nuestros padres han podido llevar aquello era la sombra por eso dicen con los ciencias 2 17 todo eso lo es sombra de lo porvenir la realidad pertenece a cristo entonces por eso es que que nosotros entendemos ahora como la salvación la salvación es por la obra de cristo y dice que nuestras obras son como trapos de inmundicia nadie va a hacer obras para poderse salvar ahora no me quiero salir sin hablar del sábado que era lo importante mira tú a jesús en el evangelio de juan hace siete milagros el día sábado porque porque para qué para que nosotros aprendiéramos qué es lo que realmente había ahí y le decían sabes que señor hoy no lo sanes mejor hoy es sábado mejor mañana domingo luego el viernes sánalos hoy no se puede sanar y jesús les decía pero hasta dónde van no pues ahora te digo que te levantes entonces ve léalo también para que cada uno lo pueda ver el evangelio no es carga el evangelio es es ya llevó el señor todas nuestras cargas para que nosotros vivamos en un reposo sin cargas para adelante sigamos bueno para la siguiente consulta nos viene por medio del correo electrónico y dice pastor dios le bendiga dicen pastor quiero saber si los enemigos de si los enemigos de neemías san bala tobías y jesem en el de las diez tribus del norte o de otra nación me parece que está muy buena la consulta te voy a decir por qué porque dice que cuando se opusieron a la a la a la reconstrucción eran los eran de las mismas tribus de ellos que estaban oponiendo yo considero que ellos no son y dice que ellos eran dice por ahí que eran los árabes dice ahí y también en la mano dice encontré que tobías era monita que está que es una región verdad fuera de israel si aparte los amonitas recordémonos amón viene de moab y amón que son los los que eran enemigos de israel estos estos tres son enemigos pero en el estaba recordándome que en la reconstrucción los que fueron a quejarse eran también propios de israel pero estos tres y son enemigos por ahí entre jesem y tobías por ahí dice que era el árabe dice que era uno sigamos bueno papá fiatín interamano está preguntando de que si este año comenzará algo de la escuela verdad que se habló el año pasado verdad porque está ahí pendiente de todo esto la hermana de la escuela o si de la escuela lo que pasa es que tuvimos estamos haciendo los trámites mire yo estamos haciendo los trámites seguramente en este año no lo vamos a tener en el 2014 seguramente que será el año de hacer todos los trámites es bastante lo que hay que hacer hemos revisado la parte física también y todavía nos falta un poquitito pero está en el deseo de hacerlo pero queremos tenerlo todo para hacerlo bien queremos prepararnos bien para hacerlo estamos todavía en los trámites y ahora que hay cambio de gobierno pues también vamos a seguir haciéndolo todo de acuerdo a lo que nos vayan diciendo sigamos papá la siguiente consulta nos viene por medio del facebook que dice pastor soy una mujer de 36 años con dos hijos de diferentes padres con los cuales viví unión libre pero no llegó a concretizarse en matrimonio sí dice ahorita estoy en un proceso de conversión de hecho ingresé a cordaritos le he pedido a dios por un esposo y a cambio mis hijos él y yo la lavaremos y le serviremos todos los días dice mi consulta es si mi petición está bien y por el hecho de haber tenido dos relaciones fuera de matrimonio antes de aceptar a cristo el que está en cristo nueva criatura de las cosas viejas pasaron todas son hechas nuevas como venga cristo no importa que va a ser ya en cristo eso es lo que importa y yo creo que tampoco se tiene que sentir usted obligada que se hacer un voto que va a ser un voto la ligera creo que yo le diría que aunque aunque lo usted lo tiene en su corazón que lo medite bien antes de hacer ese voto verá porque señor te vamos a servir si tú nos das esto y nos das el otro si usted lo tiene en su corazón hágalo solo que como es nuevecita mi tarea es decirle que revise eclesiastes capítulo 5 versos 5 y 6 donde dice que es mejor que no prometas y que prometas y no cumplas porque si después que has prometido que has hecho un voto a dios te echas para atrás todo lo que hagas como que se va a ir como que te lo van a tirar de la mesa entonces mejor yo diga señor aquí voy a estar yo te quiero servir sin necesidad de ponerte a prueba de que me tienes que dar un hombre aquí no yo creo que si usted se convirtió dios le va a dar para que usted rehaga su hogar tiene que encontrar un hombre que la quiera con sus dos muchachos eso es lo que tiene que encontrar y seguramente en que en cristo lo va a encontrar si usted quiere aparte de eso hacer un voto de dedicación y todo hágalo pero medite en eclesiastes capítulo 5 versos 5 y 6 para que lo puedan hacer sigamos tenemos una llamada local una llamada gracias adelante bendiciones aló si adelante le escuchamos aló bendiciones bendiciones aló le escuchamos adelante bueno tal vez toman ahí la llamada hijitos y le dicen ustedes que si tiene ahí otro receptor tal vez el delay no le permite ahí a tener toda la atención cuando la tengan lista me avisan sigamos que tenemos y para la siguiente consulta dice pastor bendiciones mi consulta es sobre las maldiciones o pecados generacionales en éxodo 25 dice que si pasarán hasta la cuarta generación sin embargo en ese que el 18 20 dice lo contrario que el hijo no llevará el pecado del padre porque dios es justo me podría explicar si en realidad pasan o no pasan los pecados de padres ahí si pasan son dos textos en diferentes formas cuando dice del pecado eso está hablando de salvación de salvación eso eso es cada uno pero cuando se está hablando de vida en abundancia puede ser tu salvo pero si hay situaciones ancestrales te pueden pasar la factura entonces hay que hacer lo que hizo daniel daniel era un jovencito que se lo llevaron a babilonia él era bien portado pero sus padres sus abuelos y sus generaciones que habían dado la espalda al señor ya habían vuelto a la idolatría y eso al señor no le gustó y los mandó a la allá a babilonia estando daniel en babilonia y le hace una una oración tipo olevirato es decir que tome el lugar de otros que ya se habían muerto y le dicen señor te pido perdón por los pecados de mis padres ya estaban muertos y por los nuestros entonces pidió por su generación anterior porque por la iniquidad no es pecado ni transgresión por la iniquidad es el más alto grado de falta esto ya contamina esto ya tiene que ver con brujería con idolatría con con darle la espalda al señor eso iba a llevar hasta la tercera y la cuarta generación entonces esos eso sí puede pasar que usted sea salvo pero tiene que cortar con todas esas maldiciones ancestrales entonces resumiendo leer a una hablaba de salvación eso es cada uno pero la otra no hablaba de salvación sino ya salvos en su vida en abundancia en su desarrollo aquí en la tierra le puede le puede pasar alguna factura para la siguiente consulta también nos viene por medio del correo electrónico dice pastor tengo un hijo de 15 años que recién me confesó que tiene novia en el colegio lo que me ha contado es que han llegado a los besos y él me dice que tiene claro que la fornicación que es pecado pastor yo tengo mucho temor que caigan a su corta edad le he explicado que él tiene que tener amistades amistades y no noviazgos pero él insiste que no tiene nada de malo si no se llega al pecado a la fornicación otro punto es que también yo no le hablo pastor de ningún tipo de método verdad de planificación ni nada de esto verdad si un caso caiga en pecado me parece que es darles un tipo de opción verdad o motivarlo a que pueda caer en esto siempre y cuando esté protegido pastor que debo hacer como madre me tiene bastante preocupada el tema hijita solo le toca orar y le toca darle instrucción orar instruirlo y estorbarle el pecado verdad decirle bueno eso te serás tú yo ya te dije lo que hay que hacer pero tampoco arroparles eso tampoco apadrinarles eso eso es lo terrible esto hay que tener mucho cuidado porque si usted de padre le apadrina vamos a una reunión y entonces usted le lleva al muchacho y qué sé yo la mamá o el papá de la muchacha se lo están apadrinando decirle yo ahorita lo que respeto es amistad si me la traes aquí a la casa yo creo que si esa amistad sí pero que se estén de la mano aquí para mí yo si no lo voy a poner por lo menos estorbele pero qué vamos a hacer los padres con eso cómo vamos a estar nosotros en la escuela a nosotros nos queda la instrucción enseñarlo y estorbar más de eso no podemos hacer pero hablarle ya de que lleve cierto tipo de preservativos y ese tipo de cosas eso es decirle eso ya prepararlo para vete a acostar con ella y me avisas y te pones esto esto yo creo que hasta ahí no deberíamos de llegar sigamos tú ibas a decir algo que yo recuerdo un padre que también que como él estaba no estaba a gusto con con relación con un muchacho recordé con una muchacha no 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 lo tengo claro pero habló con el director y le dijo mira yo no doy permiso y tampoco quiero que en el colegio se dé permiso te acordás si claro entonces eso también se puede pues uno de padre va yo les digo pues aquí y hasta aquí no llego yo pero hablo con usted yo no estoy dando permiso para que ande de novio con nadie punto ahí está entonces usted ya fijó ya el cielo vio es que sabe que es eso que es importante que lo hagamos pastor usted parece un poquitito a fuera de foco parece del siglo 20 estamos en el siglo 21 sí pero es que me estoy basando en la escritura a veces queremos seguir lo que las otras personas dicen y la cosa no va a ir bien se recuerda que hacía él y oigo la mala fama que hay entre ustedes hijitos pero no los corregía sus hijos tenían relaciones ahí con las servidoras y y oigo de ustedes y no los no los ponía firmes a veces a veces uno de pastor y uno de un padre espiritual contiene conlleva muchas cosas que son tremendas porque le voy a abrir mi corazón a mí no me gustaría estarme metiendo en la vida de la gente suficiente problemas tengo con con germán roberto ponce caballeros que soy yo mismo suficiente problemas con los que tengo con mi propia familia que a ver sonia que pasó a ver cuéntame tú dónde estás y cuéntame qué foto pusiste en el facebook porque pusiste esto mira pusiste una mala palabra aquí entonces en qué estamos ustedes están aquí en danza y en escondidas estás de novio mira este está muy grande para casarte contigo tú te lleva como 19 años date cuenta que se le da que me lleva mi suegre a mí bueno se cansa uno de eso pero ya yo lo vine a biblia por lo menos yo lo voy a decir sabes que tú no estás para estar juzgando al que predica punto mira tú vas a predicar tú eres un maestro tú eres una persona tú eres un evangelista no eres el pastor aquí de la congregación para que los vengas a regañar entonces ya lo he tenido que hacer y a muchos no les gusta me dice pastor solo las cosas malas me miran pues ahí voy a ver cómo te voy a aplaudir por todas las buenas pero te tengo que señalar de padre espiritual cuanto más de padre biológico a veces queremos seguir todo lo que la gente dice estaba leyendo hay una noticia germán cómo se llama ese tdh creo que se tdh no tdh que es aquel problema donde dicen que los niños tienen problema poner atención no sé si tú te recuerdas cómo se llama eso que le dicen que su hijo es muy activo es hiperactivo entonces tiene déficit de atención tal vez te lo buscas estaba leyendo yo en un par de sitios que son respetables donde ahora el doctor confesó yo no sé qué le van a hacer ese doctor confesó que él se lo inventó solo para vender sus pastillas nombre es que es que yo no sé qué hacemos con eso porque para mí la palabra es más segura la palabra dice que hay que corregir hay que corregir porque si no las cosas se nos van a complicar tdh verdad y es trastorno déficit de atención trastorno de déficit de atención por déficit de atención e hiperactividad e hiperactividad y entonces dice estaba leyendo la noticia me la pasó un pastor me estaba diciendo mire esto hermano germán lo estábamos viendo bueno revisemos en algunos portales que ahora dicen que eso es inventado que el doctor que dijo es que lo lo inventé para vender pastillas o sea que estaba todo yo me inventar esto entonces hay que vender estas pastillas y mantenemos a los niños dopados todo el rato y dice que eran niños activos que sólo requerían un poquito de atención hay que leerlo porque hay que verificar lo a veces quieren taparnos esas noticias o a veces son mentiras pero yo lo vi en varios portales ahí de eso digamos hay un poquitito con todo lo que estamos hablando bueno papá la siguiente consulta nos viene por medio del twitter y dice nos dice pastor vamos a ver nos dice pastor bendiciones cuántos años tenía jeremías cuando dios le habló se menciona que es un niño pero no dicen que tenía 20 a 25 años pastor no sé si usted nos puede ayudar con esto es que dice que la palabra najar y najar viene que se yo de hasta si uno lo busca es como un muchacho puede estar de entre los 12 y los 18 años ahí dice soy muy joven creo que está en jeremías 1 1 6 por ahí entonces te lo voy a buscar pero en algunas versiones dice un niño pero realmente soy muy muchacho a ver dice porque yo soy un niño pero es una jar que dice aquí que es un muchacho de la edad de la infancia a la adolescencia entonces por ahí por ahí va lastimos voy tengo que poner al día mi computadora aquí con esto a ver si me la ponen al día porque perdí los diccionarios en español pero aquí dice que va de la hasta la adolescencia entonces podría ser un muchacho que va hasta la adolescencia a ver jermán que mantenemos bueno para la siguiente consulta nos dice nos viene por medio del correo nos dice pastor bendiciones soy un hombre casado pero ahorita estamos separados con mi esposa llevamos cinco años de relación y han sido complicado pues nos separamos y volvemos la verdad que como ella al igual que yo no sabemos qué hacer dice ella no quiere más ella no quiere seguir más la verdad le he dicho que busquemos ayuda en la iglesia pero me dice que ya no quiere nada que si fuera solamente sería para decir que ya no quiere nada conmigo la verdad nos hemos llevado muy bien y ya me culpa de todo pastor asistimos a la iglesia verdad aquí y me gustaría saber qué podemos hacer cuando Jesús estuvo sobre la tierra le dijo saben cuál es la razón del divorcio la dureza de su corazón de hay que había que oírla a ella que está tan desesperada me ha pasado a mí me ha pasado verdad que hablamos y cuando hablamos oramos los tomamos de la mano y me ha pasado por lo menos en estos últimos años por lo menos en tres situaciones donde vi desde que se agarraron de la mano que ella ya ya no quería nada y en ese caso ella era la culpable porque ella tenía su ella tenía su problema tenía un muchacho por otro lado también nos hemos notado que ya vamos a orar si yo no me quiero divorciar y al ratito van a decir que si quieren entonces yo cuando llego le digo yo no soy juez yo soy un pastor ustedes quieren ayudarse sí entonces bienvenidos ustedes quieren hacer algo no entonces a que vienen es como que alguien llegue doctor fíjese que tengo una migraña terrible es un dolor de cabeza espantoso fíjese que tengo estas pastillas no no las quiero no las quiero esta es la medicina sí pero no la quiero entonces para qué van a buscar entonces cuando alguien va a buscar no es sólo para te voy a dar te voy a dar el gusto pero ya estoy a la decisión está tomada ya no hay nada que hacer ya no hay nada que hacer sino que si la dureza del corazón está de esa manera pues sus cuentas las tendrán que tener directamente con Dios porque uno de pastor ni es juez ni uno le va a maldecir ni nada sólo le va a decir lo que dice la escritura yo tuve una pareja de aquellos decían pastor yo la respeto ella me respeta pero no podemos vivir así que pastor hemos venido para decirle que de común acuerdo nos vamos a separar entonces bueno de común acuerdo se van a separar sepan que ninguno se puede casar separen se puede porque ustedes lo quieren hacer así pero no se pueden casar entonces al principio están envalentonados pero son muy jóvenes van a rehacer su vida van seguramente la van a rehacer y como como que bendición esperan ellos de parte de Dios porque se separaron rompieron lo que Dios había había unido así que habla con ella trata de tranquilizarla a veces los muchachos dicen ella no quiere pero no cuentan que pasaron años tratándola mal pasaron años humillándola pasaron años con otras mujeres entonces ahí hay una herida que debe ser sanada y eso es lo que muchas veces les cuesta volvamos al evangelio volvamos al perdón volvamos a no tener esa dureza de corazón y las cosas van a van a cambiar a ver que tenemos una llamada gracias le escuchamos con todo gusto adelante bendiciones aló bendiciones pastor si adelante le escuchamos este mire le hablaba yo para pedir una oración por un muchacho de 19 años de aquí en nuestra colonia él se llama josé neto alí rodríguez él se perdió hace tres días la verdad nadie sabe de él y han estado buscándolo en todos lados y la mamá de ella me pidió que le damos oración nosotros por él para que aparezca o que vamos algo de él claro que sí vamos a orar ahora mismo ahí tú misma si la señora estaba escuchando a través de la radio o viendo a través de la televisión o por internet vamos a ponernos todos de acuerdo para orar y que dios mueva ahí lo que tenga que hacer para que aparezca padre en el nombre de jesús mira señor el sentimiento de esa madre que está buscando a su hijo te pido por la vida de josé rodríguez señor que tú puedas hacer todo para que aparezca te lo pedimos todo en el nombre de cristo señor que tú reveles que tú digas que tú des las ideas que impulses con tu espíritu para saber dónde encontrarlo te lo pedimos todo en el nombre de cristo amén y amén bueno para la siguiente consulta fíjate que nos viene por medio de el facebook que dice pastor bendiciones mi consulta es cómo entró satanás al edén para engañar a eva si le den estaba acercado él tenía autoridad para entrar ahí sin permiso saquen a esta interrogante si puede ser que haya contratado como es un contratador que contrató a la serpiente la serpiente estaba adentro entonces la contrata desde afuera y la utiliza ella para que pueda llegar como un vector ahí a traer todo el daño por eso es un contratador quiero saludar a los que están cumpliendo años el día de hoy 30 ya andrea yasmín amaya carnaldo torres beatriz elizabeth martínez de fuentes carlos joel ríos carmen isabel gonzález el mar eduardo ramírez edgar joel leiva ernesto murcia inés angelina girón de bonilla también con saludo a jenny yadira reyes mejía josé neftalí rodríguez meléndez lidia yolanda molina martín araceli bonilla de gómez nancy carolina pinto murcia nelson no es sánchez romero ronny alexander caballero también para rosa marina santos saida carolina dugón de la o y también para víctor manuel ríos a ver gerva sigamos bueno para la siguiente consulta nos viene por medio del correo electrónico dice pastor bendiciones dicen también le nos avisan verdad que estamos transmitiendo el programa en vivo verdad por por canal 71 en san luis santa bárbara verdad así así nos han dicho por avivamiento tv muchas gracias en el 71 allá en santa bárbara le matamos un abrazo hay un hermano nos visitó de allá el domingo y nos contaba que ya están las 24 horas con el canal les agradecemos ahí a avivamiento verdad si se llama el el cable o es el canal si no es el cable verdad es el cable el cable ya en santa bárbara les agradecemos y también a todos nuestros hermanos de cable color que también nos se portaron muy amables ahí para trasladarles toda la señal a ver qué más tenemos va para la siguiente consulta en esto fue una consulta ya ya anteriormente se dio pero los hermanos aunque no han quedado claro dice pastor nosotros damos el diezmo y ofrendas pero aparte hay que pagar este seguro del cielo verdad que se da verdad con esto de que son si no es que le pagamos a dios para que tenga protegido nuestros hogares los 365 días te acuerdas que lo habíamos hablado verdad entonces si de ninguna manera pastor cómo se maneja esto de ninguna manera eso no me parece que no 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 es así creo que en algún momento puede haber un rema un día pero decirles hermanos hay que pagar para que los 365 días tengamos protegidos usted tendrá que decirle eso ya lo pagó cristo jesús en la cruz y por tanto aunque no fue gratis costó mucho para nosotros sí porque nosotros no pagamos nada él lo pagó todo pero que le estén cobrando yo recuerdo hace como unos 15 años me llamó alguien me dijo pastor qué pasó yo iba entrando a la iglesia yo vengo de un culto que es más temprano en otra iglesia y tuve que dar una ofrenda porque el que estaba predicando dijo que o dábamos una ofrenda o se enfermaban nuestros hijos me parece que mejor enseñemos enseñemos lo lindo de la ofrenda luego luego las donaciones los diezmos las aportaciones enseñémoslo para que la gente lo haga voluntariamente el que no quiera que no lo haga pero esto es esto de poner ese tipo de cosas o inventar ese tipo de cosas me parece que caricaturizamos el evangelio y muchas veces es piedra de tropiezo piedra de tropiezo desvalorizamos la obra de cristo totalmente sigamos la siguiente consulta nos viene por medio del facebook dice pastor soy una mujer de 36 años que acabo de perder a mi suegra por cáncer de colon dice pastor necesito consejo porque sé que es normal sentir dolor pero su partida ha generado verdad un como algo que se ha apoderado de mí un temor profundo miedo sé que es algo espiritual cuando esto pasa pastor pero en qué escritura debo apoyarme bueno al final el señor es el que tiene las llaves de la vida y de la muerte no lo puedo decir yo tan insensible entiendo el dolor sobre todo cuando ha sido una buena suegra como era Noemí con Ruth y con Orfa era una buena suegra y entonces hay un dolor y yo creo que mire eso solo el tiempo y Dios lo va a quitar eso no lo va a quitar nada más es lo normal es lo normal que lo vea y claro entonces también nosotros tenemos que tomar cuenta cuando se llega ya por ejemplo a los 45 o 50 años entonces los doctores le dicen a uno que también uno tiene que hacerse alguna revisión periódica para los por ejemplo para los varones desde los 40 años que revise la próstata para evitar un cáncer de próstata creo que de 45 a 50 años ya es casi nos impulsan a que vayamos a una revisión del colon entonces también hay cosas que uno debe de que si uno puede hacer las que las haga para mantener la salud que es el de este cuerpo que es el templo y morada del Espíritu Santo entonces a medida que avanzamos hay que cuidarnos también más y claro deberíamos de habernos cuidado desde antes pero le digo verdad saque una cosa de otra porque entiendo el dolor y eso es lo normal no crea que esto es un espíritu de algo no 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 es lo normal usted la amaba mucho porque usted no está así por una madre nada más sino por una suegra que me parece que fue como una madre entonces es parte del sentimiento normal que usted siente pero también saquemos de que tenemos que cuidarnos tenemos que cuidarnos y hacernos esos exámenes a ver sigamos bueno papá la siguiente consulta nos viene por medio del facebook que dice pastor ¿por qué Jesús le dijo a Jairo que no contara el milagro? es que me parece que no solo así lo hacía el señor el señor pareciera que no le gustaba hacer el show de que llamen a la prensa llamen aquí a todos para esto no solo fue a Jairo lo que el señor le decía ¿saben qué? no le digan a nadie esto fue así con la niña de los 12 años creo yo entonces el señor no hacía para que lo vieran hacía las señales pero para la gente específica para que lo vivieran y se acercaran al señor era de otra manera entonces no hacía el show de ahora vengan, filmen, hagan y deshagan puede ser que no sea así en todos los casos pero él sabrá por qué de alguna manera lo hacía así pero en muchas de las ocasiones él decía vayan y no cuenten nada sigamos la siguiente consulta nos viene por medio del facebook que dice pastor por favor pueden hablarnos sobre dice la relación de las lunas rojas que se estiman aparecerán y los eventos del futuro de acuerdo a la palabra si son unas bueno no puedo decírtelo todo sino que en las fiestas de la pascua en la fiesta de los tabernáculos se estaban dando esta luna roja la luna roja para Israel bueno en el libro de los hechos capítulo 2 en el libro de juez capítulo 2 se habla de las lunas rojas esto siempre ha sido un trato de algunas situaciones que se dan en Israel las que recuerdo un poquitito se dieron allá por 1492 cuando salía Colón allá del puerto de Palos y entonces porque hubo una inquisición en España una persecución contra el pueblo de Israel entonces eran tiempos tribulacionarios para ellos entonces lo que están estudiando algunos muy compenetrados en esto es que las lunas rojas van a aparecer aquí en el 2014 y en el 2015 pero en una serie de cuatro por eso se llaman tétradas y entonces se están dando tanto y para que sea un evento cósmico tan grande seguramente que apuntalan para algo para Israel lo estamos preparando, ya lo estamos preparando el apóstol Sergio ha hablado un poquitito de eso otros grandes siervos, se busquenlos ahí como el hermano Werner Mayer que es un pastor allá en Nueva York ahí ya aparecen algunas cosas pero hay que llevarlo con cuidado hay que saberlo porque parece que eso va a apuntalar algo que puede suceder en estos 2014 y 2015 así que conlleva mucho más pero Dios mío en un programa así no lo voy a poder ver ya lo estoy estudiando, lo estoy preparando, lo estoy profundizando para poderlo enseñar así que le mandamos un abrazo y que Dios lo bendiga ¿qué más tenemos? Papa la siguiente consulta dice Pastor, ¿cómo olvidar a una persona que ama mucho? ¿es bueno intentarlo nuevamente o dejar a un lado esta relación? ya que uno de los dos no muestra ningún tipo de interés Pastor, tengo 21 años sí, yo creo que lo debes de dejar el amor no se compra cuando se trata de comprar eso tiene otro nombre pero tampoco el amor se mendiga o hay o no hay esto tiene que ser bilateral si dudas, lo diste todo, amas y la otra persona no solo te está manifestando creo que la respuesta de la otra persona debería ser si ella o ella te dijo que no tómalo en cuenta porque ella te está haciendo franco o él te está haciendo franco decirte mira como amigo sí, pero no estamos no forcemos nada no forcemos nada entonces considero que eso es muy importante que lo sepan manejar yo diría que lo dejes que no estén mendigando el amor si hay, si no quieres ir a depositarlo en un saco roto donde no lo van a valorar solo te va a traer sufrimiento lágrimas y un daño en el alma sigamos bueno papá la siguiente consulta antes de la consulta les quiero contar a nuestros hermanos que como habíamos platicado días anteriores que ya el canal de youtube ya está listo se está actualizando constantemente incluso también desde hoy vamos a comenzar a subir los contactos apostólicos por si usted en algún momento no vio su pregunta contestada usted puede ir a youtube y verlos por fecha todas las respuestas que tal vez no logro escuchar así que es honduras h o n verdad y usted puede ver ahí dice el canal oficial de facebook y están los diferentes englases para las demás redes sociales no es es en vencer h o n si no es en vencer h n porque ese no el oficial es en vencer h o n ok esperemos una llamada una llamada adelante bendiciones le escuchamos adelante bendiciones pastor para servirle adelante fíjese que yo hace tiempo desde que tenía 21 años yo pedí lo que es el don de la profesía si y quise ir en la iglesia y llevar a corderitos porque varias cosas que yo imaginaba quedaban entonces pero luego de ir por dos o tres semanas dos semanas yo caía enferma todas las semanas con temperaturas de 40 de 40 grados 39 grados no me bajaban y entró temor a mi corazón ahora yo no yo no voy a la iglesia ya no tengo que necesitar para Dios pero mi don ahí está todavía y yo me siento como que le estoy faltando al señor porque yo no estoy ejerciendo el don que el me dio y el que yo pedí el enemigo te atacó y te produjo miedo no hay una puerta más terrible hijita que nos produzcan miedo con miedo no se puede vivir y te quiero contar que en algunos momentos Dios me ha permitido experimentar lo que es el miedo es un espíritu nada más no es un temor porque el miedo normal es como una defensa ¿verdad? es como una defensa es para buscar la vida entiendo pero cuando ya se vuelve algo que entonces ah si voy a la iglesia me enfermo entonces me parece que te doblegaron pero te tienes que levantar tienes que reiniciar porque entonces tienes que pelear y tener con que contestar tener bagaje espiritual con que contestar por eso dice que nos deleitemos en la palabra de Dios que en ella meditemos de día y de noche porque entonces tenemos armamento para poder contestar entonces señor yo este es el cuerpo tuyo señor aquí habitas tú yo voy a ir a buscarte no me detendrá nada pero una fiebre te detuvo entonces decirle tú eres mi sanador señor yo voy a ir allá quita todo estorbo señor no habrá ningún arma forjada contra mí entonces necesitamos tener parque para defendernos pero a veces me parece que el enemigo tira y todavía estamos en aquellas pistolas del siglo ¿qué? 17 o 18 que se abría la pistola se le echaba un poquito de pólvora se cerraba y pum hacemos una y mientras el enemigo nos está disparando con todo mientras más te metas con la palabra más bagaje tengas más te vas a poder defender como Cristo escrito está escrito está escrito está la palabra es nuestra espada entonces yo dijera que te levantaras reinicies tu carrera y reprendas todo espíritu de enfermedad y ven a buscar de Dios porque vas a tener el don dormido una cosa que es importante sé que los dones son irrevocables sí pero recuerda que cuando el Señor daba talentos y aquella persona lo guardaba bajo la tierra lo guardaba en un pañuelo venía el Señor le decía a ver se lo voy a dar al que sí lo va a aprovechar hay uno que está clamando por ir a profetizar se lo voy a dar a él porque parece que tú no lo quieres usar en el mundo hay una manera de desarrollar las cosas y en el evangelio la economía es otra al que tiene más se le dará aún más y al que tiene y lo esconde aún lo poco que tiene le será quitado te lo digo porque lo acabo de enseñar y estamos hablando un domingo de negociar con el Señor y el que tiene poco aún lo poco que tiene se le va a quitar y se le va a dar al que tiene mucho porque el que tiene mucho le está mostrando a Dios que está fructificando y a Dios le gusta que produzcamos sigamos Papa la siguiente consulta nos viene por medio del correo electrónico y dice Pastor que quisiera saber donde termina la plenitud de los gentiles en el arrebatamiento en el arrebatamiento porque entonces ahí la iglesia se va y ya comienza el trato con Israel sigamos bueno Papa la siguiente consulta dice Pastor quisiera pedirle una oración un consejo dice por una amiga oveja desde la iglesia dice que le acaban de diagnosticar dengue hemorrágico aunque está bien eso indicaron los exámenes que se le aplicaron hoy dice la hermana es Stephanie Vallecillo verdad estamos confiando que Dios hará la obra Pastor muchas gracias y bendición bueno es un buen tratamiento rápidamente es un buen tratamiento es un gran cuidado y estamos en oración eso es lo más importante eso es lo más importante si eres amigo entonces ve avisa a los ancianos que le cubre donde ella estaba para que vayan por ella tú misma o tú mismo ve y ora por ella con aceite dice que hay que orar con aceite para que la enfermedad se vaya y estamos en oración y que ya le den su tratamiento como sea como fuera necesario pero hay que volcarnos sobre eso y hay que hacerlo ya y hay que hacerlo ordenadamente sigamos bueno para la siguiente consulta nos viene por medio de el facebook dice Pastor mi mamá es casada con mi papá pero él se fue hace 25 años para Estados Unidos y no regresó claro hoy ahí está con alguien más verdad un hombre muy bueno con él con mi mamá mis hermanos y yo mi mamá va a la iglesia y sirve a Dios mi pregunta es si ella salva Pastor si está viviendo en adulterio ya que todavía está casada con mi papá es salva pero está desordenada entonces lo que tú le vas a decir es mamita estamos de acuerdo con toda tu vida solo que hay algo que tienes que arreglar arregle el divorcio o sea 25 años se fue no va a haber nadie que le diga que no para arreglar eso por 25 años entonces eso no la va a hacer que se vaya al infierno le está haciendo que viva como hija de Dios en desobediencia nada más sigamos Papa la siguiente consulta nos viene por medio del Facebook dice Pastor bendiciones dice mi consulta es respecto al apostolado cuáles son las características o requisitos que se debe cumplir una persona para ser llamado apóstol esa es una las bases bíblicas acerca de esto y muchas gracias por usted bendiciones bueno es que esto no es una carrera para sacarle a la universidad ni para contratar a alguno que me venga a decir lo que soy es que el que es es y el que no es no es por eso decía Pablo yo soy lo que soy por la gracia de Dios entonces yo entiendo verá que para muchos muchos abusan con esto del apostolado primero se ponen un título que no tienen o segundo ellos mismos se lo hacen o tercero contratan a otra persona o cuarto creen que por ser apóstoles son los númplos ultra son la más alta jerarquía nunca vista y solo que tienen una función diferente nada más apóstol, profeta, evangelista pastor y maestro la mano no solo requiere un dedo requiere cinco dedos entonces se van a ver los frutos se va a ver la revelación las doctrinas que de pronto vienen para él se va a ver el crecimiento se va a ver se van a ver el llamado la comisión para la cual fue levantado uno a veces en el apostolado hay varias cosas que se marcan para cada persona que tiene un envío y conforme ha pasado en los años yo he considerado que una de las cosas porque se han restaurado muchas cosas en la doctrina el apostolado es como un reformador de doctrina es como atraer no poner nuevas sino ir restaurando las que se habían perdido pero sobre la prosperidad legítima de Dios considero que es una de las cosas que Dios ha puesto en el ministerio para poder desarrollarlas en la biblia aparecen el apóstol del padre del hijo del espíritu santo el apóstol del padre el enviado del padre es Cristo Jesús los apóstoles del cordero son 12 son los que aparecen ahí en Mateo capítulo 10 pero ahora están los apóstoles del espíritu que están en el libro de los hechos aparece Pablo aparece Silas aparece Timoteo aparece Apolos entonces hay diferentes tipos también ya de apostolado hay que ver su comisión su llamado esas son las cosas básicas que habría que que habría que notar si me escribes a pastora robenesel.hn te puedo mandar copia de algún libro que hay por ahí acerca de todas las cosas que creo que lo escribió el apóstol Sergio sigamos bueno papá solo te quería contar que nos están en verdad reportando sintonía desde Estados Unidos desde México desde Guatemala desde Canadá desde Nicaragua Argentina Ecuador y el salvador a que Dios los guarde los bendiga y muchas gracias por estar aquí con nosotros en este nuestro programa tenemos una llamada papá una llamada adelante le escuchamos bendiciones buenas tardes apóstol que el señor le bendiga muchas gracias muchas gracias más que todo apóstol antes de pedirle un consejo pastor mire que le quería decir que aquí en las noches cuando estaba viendo con tal apostólico tal vez una predicación no sé si será un problema técnico que a veces va mal grabado se escucha antes y se mira después la imagen en la mañana traía una predicación suya y iba adelante la voz y ya más atrasito los gestos del cuerpo no sé si será un problema técnico puede ser puede ser apóstol mire que yo le quería pedir un consejo fíjese que yo tuve un problema con un hermano carnal de mi hija de mi mamá que él tomó un documento personal que es mi cédula de identidad y a consecuencia de eso él tuvo un problema con la policía y cuando a él lo capturaron lo capturaron con mi cédula con mis papeles personales y eso me ha percudido y a raíz de eso me ha he tenido un antecedente penal como extorsión que parece que él andaba caminando en eso pues yo hablé con el apóstol que por favor me ayudara a que con un abogado pudiéramos arreglar eso y él entonces lo que hizo que me amenazó a mí me amenazó a mí yo comprendí como de muerte me amenazó como él me dijo que yo tenía un hijo y entonces eso me puso un poco más pero más de eso yo lo que olvidé eso fue el año pasado pero ahorita me fui a una oficina de Tigo me resulta que también tengo un paquete como de un modem abierto que también está mi nombre firmado con mis papeles con mis papeles apóstol y entonces ya dejo ya ahorita me ha colmado un poco la paciencia y no sé usted que me pudiera aconsejar si lo dejo así o abro con él él es tu hermano de carne le voy a agradecer muchísimo su consejo perdón él es tu hermano de carne sí hermano somos hermanos de mamá y papá ok bueno muchas gracias yo creo que lo que debería de hacer es volver a hablar con él y si te dice tú tienes un hijo dile mira no me estés amenazando si somos hermanos no solo me causas el daño si todavía me quieres amenazar entonces primero tienes que ir allá y así averiguaste que hay un problema allá antiguo diría yo que tienes que demostrar que no eres tú y que cancelen eso porque tú no te vas a ser responsable que cuando ustedes llegaron ahí le dieron una cédula que no es la tuya y que deben de cancelar eso para que lo cancelen porque tú no vas a responder por nada segundo creo que tienes que hablar con un abogado para que lo vayan a hacer aunque él no quiera hay que hacerlo y entonces si no quiere el abogado tendrá que saber qué es lo que se va a hacer yo creo que decirle a tu hermano mira va a haber más líos solo lo que yo quiero es que quitemos la cédula de ahí entonces claro el dañado ya va a ser él porque él fue el que lo hizo pero lo tienes que arreglar no te puede meter miedo si te tiene así te va a seguir utilizando tus documentos y en alguna situación sabes que tienes que ver que entonces también el abogado creo que te va a decir que reportes tu cédula como robada que te la robaron y que ahora vas a ir a sacar otra para que no se hagan para que después aparece tu cédula tirada en un lugar o en alguna persona donde hicieron algo malo van a pensar que tú fuiste entonces mejor arreglalo todo legal aunque él no quiera arreglalo legal y si te pone una situación de que te está amenazando también habla con el abogado para que él sepa que hacerlo porque es que el miedo es lo más terrible el miedo es una puerta que nos va a dañar a todos que nos va a dañar a todos y yo entiendo lo que es eso es un espíritu hay que reprenderlo y confiar en lo que el señor nos ha dado al final tú vas en pos de la verdad trata de arreglarlo con él para que de alguna manera podamos corregirlo en paz pero si no lo que uno no puede arreglar con las leyes de Dios se arregla con las leyes de los hombres Papa la siguiente consulta fíjate que nos viene por medio del Facebook que dice Pastor mi consulta es que me ayude a comprender sobre el milenio y la condenación eterna bueno son son dos cosas diferentes hay dispensaciones ahorita estamos en la dispensación de la gracia cuando venga el señor instaure o instaure perdón su reino entonces va a ser por mil años eso es lo que se llama el milenio y al final del milenio entonces ya viene la eternidad futura donde de alguna manera vamos a nosotros a ver que que el mal se va a acabar y que el bien va a perdurar para siempre entonces ahí se van a dar ahí va a ser el cierre de todo lo malo contra todos los buenos así que por eso te decía que una cosa tendría que ver con otra a ver Germán cuéntame que tenemos Papa la siguiente consulta dice Pastor bendiciones dice Pastor quisiera el significado de la palabra ujier quisiera saberlo verdad si este término es bíblico o no fíjate que yo nunca lo he encontrado lo he buscado y nunca lo he encontrado no sé tal vez lo buscamos en un diccionario secular para ver ujier pero entiendo que son servidores el ujier por aquí el ujier por allá pero yo en la escritura fíjate que no lo he encontrado no sé si perdona mi ignorancia me voy a que me vean aquí mi ignorancia pero pero no sé si es griego o es latín pero hay que buscarlo en un diccionario ponerle ujier y ahí buscamos su su significado y si alguien tal vez de aquellos que son tremendos para la escritura me dice si Pastor está en la escritura estoy dispuesto a abrirme y aprender de que si aparece en la escritura yo no lo he encontrado todavía la palabra ujier así como griego como hebreo no la he encontrado tal vez tendrá que ver por otro lado si quieres me das en lo que buscas tú ahí algo más para ver Papa la siguiente consulta nos viene por medio de el correo electrónico dice Pastor Dios le bendiga mucho dice me gustaría que me explicara Mateo 13 10 especialmente el final del verso que dice y se convierten y se conviertan y yo lo sané y yo lo sané si es lo que hablamos ayer es que en Mateo 13 10 lo que habla es que el Señor habla de su lenguaje parabólico y entonces dice para que viendo no vean y oyendo no oigan y se conviertan y yo lo sané porque porque la parábola está dispuesta en el cielo la forma que fue circunscrito el Señor según el Salmo 78 2 para que viniera a hablar era a través del lenguaje parabólico y el lenguaje parabólico servía para que los soberbios no entendieran los que solo querían conocimiento y no práctica los que solo querían puestos jerárquicos o religiosidad entonces oían y no entendían pero lo que vemos nosotros es como el Señor de alguna manera con eso podíamos nosotros saber que era no sé que tenemos ahí en la para que nosotros pudiéramos ver que solo el corazón humilde es el que podía el que podía recibirlo así que el lenguaje parabólico lleva eso el lenguaje parabólico lleva el corazón humilde lo va a entender el corazón altivo no lo va a entender no sé para qué era eso son para todos nuestros hermanos que están aquí en sintonía verdad para que hay en el mapa lo ven yo dije Dios mío tenemos una llamada local adelante le escuchamos bendiciones doctor adelante le escuchamos con todo gusto sí mire que yo más que todo quería un consejo yo hace un año pues bueno yo he sido cliente durante mucho tiempo pero hace un año yo me había apartado bastante de Dios y hice varias cosas que yo sé que desagradaron a Dios y en ese momento yo le pedí a Dios que por mi trabajo me hacía picar pues y yo le pedí a Dios de que que me diera que me perdonara y a cambio eso sí quería que me quitara mi trabajo y de hecho así pasó me despidieron de mi trabajo luego mi área débil yo se lo prometí le dije que no que no iba a volver a hacer eso y ya llevo un año y casi un año y no lo he vuelto a hacer pero mi vida económica y mi situación económica pues no ha mejorado en nada pues y más bien he ido cayendo poco a poco y mi vida emocional y todo bueno mira te tienes te tienes que ordenar yo yo hace poco en un trabajos normales ahorita que logré encontrar no he logrado estabilizarme y a medida que ha pasado el tiempo no me he podido levantar y siempre quisiera volver a mi trabajo y ahorita recientemente voy a tener una oportunidad de volver a este trabajo y con una mentalidad diferente ahora pero el problema es ese que aunque yo he cumplido yo sé que estoy cumpliendo lo que le prometí y tengo la esperanza pues de que mi vida va a mejorar pero no sé si será que así va a seguir que la recompensa es el perdón pues no tal vez restabilizarme en todo lo que tenía porque si perdí bastante entonces un consejo más que todo poco bueno hablamos un poquitito hubo un hombre que se llamaba Ezequías y Ezequías tú sabes que le fue mal se había enfermado de pronto Dios le da una oportunidad de vida y le da tiempo para que se reinicie y la señal fue dice el libro de Isaías capítulo 38 que la sombra regresó 10 gradas era un reloj de gradas es decir de sol entonces yo creo que esa señal te está permitiendo el Señor de que de regresar donde lo echaste a perder porque tenías un trabajo y pues yo no sé cuál será tu área débil no sé si era de bebidas no sé si era de vicio no sé de qué era pero usted tienes que cuidar porque tal vez el secreto no está en ese trabajo el secreto está en tu actitud pero hoy te van a dar la oportunidad de que reinicies en aquel trabajo que te dieron pero si te vuelves a echar a perder vas a ir cayendo 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 cada vez más bajo entonces eso lo tienes tú Dios te quiere dar tu bendición y te van a permitir retomar el trabajo si vuelves a lo mismo vas a caer en lo mismo pero entonces no te puede levantar claro que te puede levantar siete veces caer el justo y una de las séptimas se levantará solo que levantate es diferente porque si te levantas para ir a hacer lo mismo en el trabajo seguramente que nos vas a llamar en el 2015 diciendo que el 2014 se te fue todo igual aprovecha la oportunidad como la aprovechó de sequías lo regresaron y logró enderezar muchas cosas sigamos papá la siguiente consulta nos viene por medio del facebook que dice pastor tengo una consulta tengo 22 años y tengo una relación con una mujer de 30 pastor tenemos planes de casarnos pastor usted que nos aconseja ella es más grande que tú tómalo bien mira uno pues ahorita ya es 22 30 años no sé si ella tiene hijos lo que debes de ver es tu futuro lo que debes de ver no es ahorita ahorita todo camina bien pero yo te diría que es si hay amor y eso se puede llevar son ocho años pero te va a pasar factura después tienes que amarla pero 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 amarla con todo ¿por qué? porque el físico después se pierde sobre todo que ella va a ser más grande que tú entonces ahí es donde las cosas pueden ir cambiando hay que se me vienen tantas cosas a la mente pero tengo que ser muy delicado en contestarlas para para no dañarte pero pero me parece que deberías de esperar no es tan normal no digo que no se haya dado conozco parejas así claro y les ha ido bien ahí van pero eso después te va a pasar factura y no te va a gustar tus gustos ahorita son son juveniles ella ya va 30 años cuando tú tengas 32 ella va a tener 40 cuando tú tengas 42 ella va a tener 50 entonces debes de saber cómo llevarlo porque te puede pasar factura después sigamos papá la siguiente consulta dice pastor me gustaría que me explicara qué es transgresión y qué es iniquidad ahí te voy a en el salvo 32 aparece transgresión pecado e iniquidad transgresión es la falta en el cuerpo el pecado es la falta en el alma y la iniquidad es la falta en el espíritu ya mancha el espíritu la iniquidad va sobre la tercera y la cuarta generación dañando como un pecado ancestral sigamos bueno papá la siguiente consulta nos viene por medio del facebook que dice pastor me gustaría que me explicara qué es esto de silos de jose y cómo se maneja dentro del ministerio los silos de jose los silos de jose es que en tiempo de hambre en tiempos de problemas económicos jose mantenía sus silos sus bodegas llenas de grano y entonces él lo que hacía era que lo repartía al pueblo lo que nosotros hacemos con silos de jose que lo hacemos cada cuarto domingo es que la gente trae los hermanos traemos ahí pues un poquito de enlatados traemos de granos entonces lo hacemos juntamos todo lo hacemos el acopio de todo lo que tenemos de granos de enlatados de buena de ropa que está en buen estado de juguetes de todo lo que la gente pueda traer y dárselo primeramente a nuestros hermanos dentro de la congregación necesitados y también cuando tenemos los excedentes recién estamos comenzando vamos a lugares para poderlos irlos a regalar es para regalar todo es para regalarlo todo todo es para regalarlo sigamos bueno papá la siguiente consulta nos viene por medio del correo electrónico dice pastor bendiciones mi consulta es cree que Dios puede desechar a una persona definitivamente de su presencia hoy en día así como desechó a Saúl en aquel tiempo bueno yo diría que sí sí claro porque si no quieren o van detrás de lo que no le agrada al señor por ahí decía algo de desechar pero estaba buscando yo ese pasaje así como desecharon a Saúl pero estaba viendo en alguno de los pasajes dice que que el que no ama o el que también te va a desechar del sacerdocio eso es lo que estaba buscando te iba a quitar de ser sacerdote entonces es delicado realmente es delicado por eso uno tiene que ser agradecido por eso dice cuidar la salvación con temor y temblor cuidarla aquí está mi pueblo mire que es un pasaje que nosotros lo oímos cabalmente en este programa mi pueblo es destruido porque carece de conocimiento dice aquí entonces notemos aquí Oseas 4.6 dice porque tú has rechazado el conocimiento yo te echaré del sacerdocio y porque te has olvidado de la ley de tu Dios yo también me olvidaré de tus hijos Oseas capítulo 4 verso 6 cerremos con la última Germán cuéntame que tenemos si papá fíjate que la última consulta del programa nos viene por medio del Facebook que dice pastor quisiera saber algo dice comenté porque ayunamos con alguien estudioso de la palabra y me dijo que nosotros no le podíamos torcer la mano a Dios y que él hiciera lo que nosotros dijéramos si es que son aquellos que confunden la gracia con los trabajos devocionales que se tienen puede ser también porque a él no le gusta ayunar a quien le va a gustar estar aguantando hambre pero no es aguantar hambre nada más es bajarnos la carne para ser más sensibles al espíritu cuando uno mira los ayunos congregacionales hay que ver cuando había una crisis terrible en el libro de Joel la única salida de eso un reinicio diferente fue el ayuno notemos que entonces dirán del antiguo testamento sí pero Jesús ayunó Jesús ayunó Jesús se dio a la tarea de ayunar entonces también Pablo dice estoy a muchos ayunos si el ayuno no fuera para el nuevo testamento no aparecería entonces confunden por eso hay que tener dos las dos piernas del evangelio bien puestas la salvación es por la obra de Cristo y las obras dice ahí se lo voy a leer Efesios 2 8 y 9 porque nosotros no estamos comprando y como lo como lo ponen verdad que no se le puede doblar la mano a Dios se oye bien terrible la forma en que te lo explicó para dejarte tirado ahí y porque no le preguntas si cuando Dios Dios había dicho a través de Jonás en 40 días de Inive será destruido que fue lo que hizo que Dios ya no la destruyera el ayuno el ayuno entonces te hablan por hablar porque a ellos no les gusta si quieren hacerlo sabios y profesando ser sabios se hicieron necios el que te ponga en contra del ayuno no está con toda la doctrina el que te ponga en contra de eso ahora también voy a ayunar para ganarme no si ya lo tenemos todo el ayuno es parte de la labor inherente entonces sabe que entonces no ayunemos entonces él te va a decir después ya no oremos porque porque Dios lo sabe todo si él tiene todo el conocimiento de nosotros entonces para qué le vamos a lavar entonces vamos a terminar así empezaron algunos que se llamaban creciendo en gracia terminaron totalmente sin gracia por no decir que terminar de una manera desgraciada porque se terminaron en todo ya no hay que orar ya no hay que ayunar ya no tenemos que hacer nada somos libres si si somos libres si la obra de Cristo nos salvó y ya salvo le leo Efesios 2 8 porque por gracias soy salvo por medio de la fe y esto no proviene de nosotros sino es un don de Dios no es por obras nada no es por obras para que nadie se gloríe ah pero vea el verso 10 porque somos hechura de Dios ay ahora ya somos criaturas somos creados en Cristo Jesús para hacer las buenas obras que Dios preparó de antemano para que viviéramos en ellos en ellas entonces notemos que aquí no había obras y después dice que aquí tenemos que hacer obras entonces antes de Cristo no hay nada que nos pueda llevar ahí ahí es donde la gente se confunde ahí es donde cuando el maestro no explica bien echan a perder a los discípulos nosotros necesitamos la pierna de la salvación y la pierna de la devoción así que parte del desarrollo de uno como sacerdote es la lectura el amar la palabra entonces alguien te dirá y que te ganas con deleitarte en la palabra ahí dice prosperidad deleítate en la palabra medita de día y de noche ten listo todo tu arsenal de palabra y vas a hacer y todo lo que hagas prosperará ahí está en la escritura entonces si te dice que no ayunes entonces ya no leamos la Biblia ya no oremos y te hicieron pedazos de la vida yo estoy cerrando este programa con un recuerdo muy triste que tuve conocí a un hombre que fue diría yo entre los mentores que tuve lo mandaron a él a otro país lo mandó mi primer apóstol mi primer pastor lo mandó a que hiciera la obra a otro país y si habiendo sido uno de los nuestros tan poderoso tan descollaba tanto que entonces le dijo así al doctor Ríos después no si ya estamos si la gracia ya la ganamos todo ya está todo hecho si amén ya estamos de antemano amén ya estamos sentados en lugares celestiales entonces él dijo entonces para que orar entonces para que ayunar esto no es problema nuevo esto lo vi desde hace rato mídele la vida él sabe que te va a decir entonces entonces para que congregarte y vas a darte cuenta de todas las cosas como se se le van a desparramar a él yo diría que el que te diga eso no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido bueno muchas gracias a todos por haber estado con nosotros aquí en nuestro programa de contacto apostólico le mandamos un abrazo para todos que Dios los bendiga y hasta la próxima porque sembrando la verdad se marchita el error ministerio se venecer honduras presentó a ustedes contacto apostólico con el apóstol doctor herman ponce si desea comunicarse con nosotros escríbanos a apostol arroba vencer punto hn que el señor continúe bendiciéndole ministerio se venecer prosperados por la palabra gracias